Sumado a las constantes denuncias de la oposición política ante el órgano electoral, es lo que hace pensar a legisladores del partido oficialista y aliados que lo que existe realmente es un interés por desacreditar el venidero proceso electoral. Más de uno asegura que la oposición luce desesperada y errática. Es un preámbulo a los resultados electorales que no le favorecen. Ya en febrero se contó la alianza opositora y sus resultados fueron pígricos. Entendemos que en las elecciones de mayo la ventaja de la alianza de R.D. Avanza será aún mayor. Por eso son las denuncias, vamos a decir, alarmistas, porque al no reunir el favor del pueblo van a intentar sabotear el proceso, aunque sea mediáticamente. Esperemos que el próximo 19 de mayo... Mira, hay un estado de desesperación de la oposición producto del nivel de ponderamiento que tiene la candidatura del presidente. Todo el mundo sabe que va rumbo al 70%. Eso ha generado un pánico.